La tradición argentina del tango nació en la cuenca del río de la Plata, donde se mezclaban los emigrantes europeos, los descendientes de esclavos africanos y los pueblos criollos. El baile conocido hoy en todo el mundo no sería posible sin un elemento fundamental, los zapatos. Para bailar tango se necesitan dos personas que se encuentren y que convienen sus pesos para caminar abrazados. Y para este baile también son importantes los zapatos. Los zapatos son como un permiso para volar a tierra, o sea, como que tienen que ser muy amoldados al pie y uno sentir que acaricia y que es acariciada a la vez. O sea, para mí es algo muy especial los zapatos. Y aparte tienen que lucir, tienen que tener un lindo taco, brillo, hacerme sentir fuerte, poderosa. Como cada año, Buenos Aires volvió a transformarse en la meca de bailarines internacionales que participan hasta el 18 de septiembre del Mundial de Tango. Para muchas visitantes, la búsqueda de los zapatos ideales será una recorrida obligada entre las competencias. En un local del barrio de La Recoleta, las vendedoras reciben a clientas con acento extranjero. Allí se venden los llamativos zapatos marca Comilfo, haciendo honor al tango de Eduardo Arolas. No me gustaban mucho los zapatos que había en el mercado y entonces yo decidí hacerme mis propios zapatos y fui a aprender. Y estuve dos años haciendo mis propios zapatos hasta que, bueno, estuve perfeccionando el calce, la altura, la comodidad. Hoy venden unos 15.000 pares al año y exportan a Japón, Estados Unidos y Europa. Ofrecen zapatos de tacos que van de 7,5 a 9,5 centímetros según cada gusto. Marina Kenny tiene el pie tan pequeño que necesita zapatos a medida. Bailarina desde 2002 y maestra de tango, yogui y musicoterapia durante la pandemia del coronavirus, ideó una campaña de recolección de fondos para ayudar a colegas y milongas sin actividad. Así nació el e-book titulado En Tacos, que se lee a través de su blog, para el que convocó a una docena de bailarinas a escribir sus vivencias respecto de los zapatos. Tuve momentos de pensar que solo con zapatos podía bailar, de pensar que no podía bailar más con los zapatos, de reconstruir mi baile para que pueda hacerlo sin los zapatos, de volver a reconstruirlo para incorporar los zapatos ya habiéndolos elegido a conciencia. Varias son las opiniones de las bailarinas sobre los zapatos de tango. Algunas sostienen que la pierna cobra otra estética cuando se baila con tacos, otras afirman mis pies primero, mis zapatos después. Pero sin dudas, los zapatos generan curiosidad y afición, al igual que con el tango. Un cariño robador que no olvidará mi lado.